Bueno, no soy geólogo, no pretendo serlo tampoco, ok, pero el panorama que tenemos acá es por lo más interesante, no sé si aprecien, no sé cómo se le llama esto, me parece que en los libros de geografía se le dice farallón o algo por el estilo, ¿no? Es bastante interesante, muy alto, empinado, lleno de vegetación y, no sé, parece algo bastante peculiar, no parece, es algo bastante fuera de lo común, ¿no? Muy peculiar. Está como para una escalera en roca, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Aquí está como para hacer la zona turística para escalar, ¿no? Estaría al fondo de un culebrón, seguro. Para que se saquen el ancho también. En fin. Está siendo bastante gratificante esta experiencia, está bajada por nuestra ruta de la Chirimuya, ¿no? Ya nuestro iniciado, a ver, ya no se está sacando el ancho tanto, ya está tomando las turbas de mejor negro. Y hablando de turbas, hay escasez de turbas femeninas acá, como se pueden dar cuenta. Pero hay abundancia de turbas, por otro estilo, que hay una turba, o en la moralidad, otra guía más abajo. Lo que hace la bajada, pues, un público particular, y lamentablemente nuestro iniciado, ha sufrido las consecuencias del caso, ¿no? O sea, yo... No. Pero este bacán, no sea más repetible experiencia, ¿no? De verdad, es una experiencia única. Ya estoy tomando mejor las curvas, como dice acá el amigo Carlos. Porque si no, vas a desanimar a los que vienen después. Sí, hago la invitación pública acá a Brilton. Que te vamos a cuidar bastante, ¿eh? No te vas a sacar el ancho, como veo.